David Pantaleón forma parte de una generación canaria que lleva el cine en las venas, gracias fundamentalmente a dos certámenes. Por un lado, el Festival de Cine de las Palmas de Gran Canaria, un evento que les ha educado la mirada y despertado la creatividad. Por otro, el Festivalito de la Palma, una aventura loca que les ha permitido rodar sin complejos y vivir todos los procesos de creación. Yo tengo tendencia a construir más sobre la búsqueda de una imagen, y ahí es donde quizás construyo el relato, más que construir el relato y luego buscar la imagen. No es exagerado decir que David Pantaleón es un referente en las islas, un cineasta dotado de un gusto estético excepcional, que juega con las tradiciones de su tierra. Hablan de eso, de una realidad que por lo menos es interesante que la pongamos sobre la mesa. Rendir los machos es su primer largo. Un viaje a pie de más de 100 kilómetros por el paisaje árido de Fuerteventura, con siete machos cabríos y dos hermanos que se odian. Los protagonistas, por cierto, son los hermanos del director en la vida real. Es una historia de reencuentro, de conciliación, de reconciliación. Bien, Julio. Y en realidad también esta idea de la masculinidad, cómo es la comunicación masculina, en donde hay como una incapacidad de verbalizar lo que sucede. Alejandro y Julio deben cumplir la última voluntad de su padre. De esta manera comienza un viaje en el que, como cualquier rock movie que se precie, el trayecto físico es una coartada para hablar del ser humano y aquello que le duele y conmueve. A ver, ¿nos pegamos los tres? A ver. Sí. La historia no deja de ser una historia clásica, ¿no? Casi bíblica, ¿no? Las historias son limitadas. Donde podemos jugar es con esta idea de cómo contar las historias. Una, dos y tres. Es verdad que la propuesta estética va un poco en distanciarnos de los personajes, ser más frío y, de hecho, generar hasta cierta incomodidad al espectador con la imposibilidad de sentirte identificado o empatizar con uno de los dos hermanos, porque al final son tan parecidos y el valor de plano es tan amplio que muchas veces es imposible saber cuál es cuál. Tradición frente a modernidad, la iconografía del western, la espléndida fotografía de Cris Noda, la música de Pedro Perles que nos evoca al Ray Cudder de París, Texas, la simetría de la línea del horizonte y el uso del dron conforman la ópera prima de un director en constante diálogo con el cine. En realidad no existimos sin que exista la mirada del otro, ¿no? Al final es muy una idea sobre el propio cine y sobre la propia identidad, ¿no? Solo existimos si existe otro que nos puede mirar.